Es un reloj, cruce ni a la zona, en un apel, por donde no pasa el tren. Demasiado, para tanto, tanto, ni paso sin fondo. ¡Levántame otra vez de donde cuesta tanto salir! Y llegas tú, con tu luz, tu risa ya. Va, va, iluminas todo de un aire, con tus niñerías. Respira, te miedo al oído. No eres la vida. Es un reloj. Ya somos dos, en este sitio de amor. Y es un reloj, que grita el tiempo sin ti. Y demasiado, para tanto, ya no hay golpe. Ni paso sin fondo, levántate, porque ya no puedo verte lejos de mí. Y llegas tú, con tu luz, tu risa ya. Me da Me da la vida. Así estás, con tu luz, tu risa y el amor El agua, iluminas todo de una vez Con tus niñerías respiras Muchísimas gracias a Javi Gracias a Javi